Buenas, ¿me escuchas? A ver, un momentito, pues este es mi taller, yo tengo aquí mi cosmética medieval, perfumes y esencias medievales, perfumes en crema, perfumes líquidos, aquí tenemos plantitas secas para el uso del alambique y el uso del alambique es el siguiente, se llena de agua, agua fría a poder ser, esta parte de aquí se llena de plantas, pueden ser secas o frescas hasta aquí arriba, se coloca, esto se hace un engrudo con harina para que no se escape los vapores por ningún sitio, esto se pone al fuego y esto va aquí conectado, por aquí va pasando el vapor y al llegar aquí donde hay agua fría, incluso con hielo, se condensa y sale por aquí el líquido y el resultado es un hidrolato, es decir, agua con aceite, que luego necesitas decantarlo y para ello necesitas un crisol y una vez que ya lo has decantado, tienes por un lado, puede ser por ejemplo, agua, agua de rosas o aceite de rosas, tienes por un lado el agua y por el otro la esencia, una vez que ya lo has separado y en cuanto a más cositas, aquí tenemos inciensos, como puede ser incienso de Arabia, que si te fijas son como perlitas, es como una arena, no es el típico la varita de incienso que te venden ahora y la famosa mirra, que la gente no sabe lo que es y es resina de un árbol directamente para poder quemarlo. En cuanto a más cositas, aquí tenemos la raíz del traidor, que esto era muy caro para la época, porque esto era como una melcromina que utilizamos cuando éramos pequeños y esto tardaba 8 años en macerar, tú tenías por ejemplo una heridita, te haces una heridita y echabas esto y con eso te lo curabas, a ver si era una herida más profunda, tendrías que ir al barbero a que te la cauterice y más cositas, por ejemplo, esto que tenemos aquí, que era el maquillaje que utilizaban las damas de la época, las que tenían dinero, carbonato de plomo, esto era veneno, se iban envenenando ya solas con el paso del tiempo, con esto se teñían el pelo que era ajena, la miel también era muy utilizada para suavizar las perezas, durezas, etcétera, el aceite de oliva que lo utilizaban para hacer mezclas, que salía una pasta y se lo ponían, manteica de cerdo, también lo utilizaban como hidratante y la frambuesa machacada, que con esto y esto derretido, salía el colorete y el pintalabios y así más cositas, aquí tenemos la resina de pino, la cual calentaban y con las bandas de tela se depilaban con ellas, es decir, se ponían la cera y tiraban, problema, esto al ser resina te puede llevar la piel por delante, o sea que no era muy seguro y para depilarse el labio superior utilizaban cal viva, o sea que cuando llegaban a los 40 estaban finas las señoras y más cositas, el col para hacerse la raya de los ojos, influencia andalusí, el pintalabios bereber, que esto era pétalo de rosa, amapola y zumo de limón, las tenacillas para hacerse los rizos en el pelo y lo típico, tijera, jabón, el cepillo de dientes de la época, que era el palulu y poquitas cosas más, así que muchísimas gracias, vale.